Hola Cristobal, soy Cris y dentro de un video totalmente igual y así que comencemos Mira un niño gigante, ¿dónde? Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Uuuh, huuuuh Se pelir Oino, eh niño, ri jada Uh, huuuuh Uiii, f*** Mira chicos, mira chicos, el niño gigante aquí en el estudio de la noticia Mira chicos, el niño gigante en nuestros estudios de la noticia, en este nivel noticia Mira chicos, mira chicos, el niño gigante aquí en el estudio de la noticia Mira chicos, el niño gigante en nuestros estudios de la noticia Mira chicos, mira chicos, el niño gigante aquí en el estudio de la noticia Mira chicos, el niño gigante en nuestros estudios de la noticia Mira chicos, estamos aquí para descubrir en la vida real Esta noche pasó en la vida real Listo, vale Somos lo bandido Somos lo bandido ¿Dónde está esta? Está bien de el japonés Se me río Te vas a nacer Sí, pero yo creo que es menos probable No, 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 no No, no, no Pero voy a llamar a la policía ¡Gracias! 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 Agarra la pala y papalos la comí. Ven aquí que llevaré a tu sitio. ¡Vamos! 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 Ah, no, ¿sabes si el Picasso es una de las gallinas que está en la pala? ¿Tiene una velocidad? Sí, sí, sí. Ya lo veo. Ya se nos vamos a salir de Chillán. Se vamos a salir de Chillán. Se nos sale 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 de Chillán. Y todos los campeones y pies. Se nos está saliendo juntos. Se nos sale de Chillán. Se nos sale de Chillán. Se nos sale de Chillán. Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!